El Museo de la Ciencia Hola Itziar, es un placer tenerte en el Museo, porque eres un artista que desde hace ya muchos años, bastante más que una década, no sólo formas parte de nuestra colección, has expuesto aquí, y tu carrera en cierta manera ha ido en paralelo a lo que es la institución, porque en esta sala en la que estamos, la sala de Richard Serra, en 2007, cuando hicimos la exposición Cada Uno a su gusto, hiciste tu primera acción con público para la inauguración de la exposición, hiciste la obra para Aplauso, que fue una situación bastante especial para ti. Aplauso fue la primera vez que tenía, de hecho lo que pasó fue que Rosa Martínez, que era la comisaria de la exposición, me pidió si quería hacer una performance durante la inauguración, y yo, básicamente, nunca había tenido un público convocado para nada, o sea, siempre había tenido acciones, digamos, en la calle o en diferentes lugares, pero nunca de una manera completamente sin un público. Y era la primera vez que tenía que tenía un público, pensé si era posible, así me interesaba, y lo que pensé fue que, ¡guau!, tengo un público. Y lo que hice fue trabajar, digamos, como materialmente, con lo que tenía, que era, pues, un público, en consecuencia, una situación escénica, y un performer, o una performer, en ese caso yo. Y trabajé también con el, digamos, el signo, de alguna forma, que caracteriza, o que identifica al público, que es un aplauso. Un aplauso es un signo convencional, perfectamente definido, empieza normalmente despacio, cuando tú empiezas a aplaudir, estás testando un poco a ver si te van a acompañar o no, o, pues, vas como, despacio, ¿no? Y vas cogiendo, digamos, un ritmo, y al final muere, digamos, ¿no? Yo estuve bastante tiempo, y la verdad es que fue bastante extraordinario para mí, ¿no? Porque lo que sucedió fue que tuve que estar bastante tiempo aplaudiendo, era una inauguración, la gente realmente igual no esperaba aquello, y llegó un momento en el que uno de los que estaban entre el público empezó a aplaudir también. Y recuerdo que yo le miré, ¿no? Como para decir, por favor, sí, ¿no? Y se unió, se unió el resto del público en el aplauso, ¿no? Estuvimos aplaudiendo un ratito, y luego se callaron, ¿no? Pues, que hace siempre un público, ¿no? Yo seguí un poquito más, ¿no? Y paré. Y cuando paré, volvieron a aplaudir. Entonces, fue como una especie de espejo. Fue muy bonito porque, de alguna forma, lo que hacía era como, digamos, identificar la situación, como ponerla de manifiesto, ¿no? Como en su materialidad. Igual que el material cuando uno trabaja en otras cosas, o en cocina, o en pintura, o, ¿sabes? O sea, la materialidad de la pintura, o la materialidad de unos huevos, o harina, o, ¿sabes? Eso estuvo bien. No fue la idea inicial, Rosa, te planteaba hacer Irrinchi, que era la pieza de la exposición. Y el hecho de... Tú y Irrinchi lo descartaste para la inauguración. Y aplauso supuso un salto en tu trabajo, ¿no? Hombre, para mí fue, de repente, empezar a trabajar. Fue a partir de empezar a trabajar, digamos, materialmente con el espacio escénico, de alguna manera, con el concepto de performance, o sea, con su materialidad, yo he tenido, he hecho muchas más performance, precisamente teniendo, digamos, ese material, ¿no?, como referencia, ¿no? Y me interesa muchísimo. Cosa que, de alguna forma, quizás yo no lo hubiera pensado si no hubiera habido una invitación. Muchas veces, muchas veces hace las cosas a la contra, o algo así, o porque te invitan en una cosa que tú no hubieras planteado, o algo así. Irrinchi, como performance, no tenía sentido, porque no, para mí, en aquel momento, yo, no, por ser una inauguración, ¿no?, en el País Vasco, ¿no?, un Irrinchi tiene algo como celebratorio, no hay descontextualización, no hay resignificación. Entonces, utilizar un signo en el que no se resignifica de ninguna manera, me parecía aburrido, o algo así, ¿no? Entonces, perdía sentido la obra. Para mí, sí. Perdía sentido, no tenía el mismo sentido, ¿no? Sí. Pero también fue, a nivel personal, el hacer el aplauso te supuso mucho, ¿no? Sí. Hombre, sí, sí. Yo la verdad es que a veces lo pienso y digo, o sea, que no sé cómo, o sea, tenía un cierto, yo soy una persona muy tímida, esa es la verdad, entonces, pues, pues a mí me supone un cierto esfuerzo, como ponerte ahí y no tener más que, bueno, que es más que ese signo, había cientos de personas en esta situación y estar ahí sosteniendo el escenario, que lo tienes que sostener de alguna manera, ¿no? Solo con aquello, era un poco, era durillo, digamos, como dice Víctor, Víctor de Arte, que me ha acompañado mucho en mis performance, realmente era durillo. De hecho, muchos de mis amigos no vinieron porque no querían verme, no sé, la autodestrucción o el hacer el ridículo. Sí, pero luego se han perdido, algo que ha sido importante en su trayectoria, ¿no? Por otro lado, ¿no? Sí, bueno, muchos otros lo vieron, pero algunos así fue, me hacía cierta gracia. Sí, luego Irrinchi, que es la pieza que forma parte de la colección, es una pieza que desarrollaste también por invitación de Rosa, también estaba Imara Riola, que fue un elemento muy importante en el desarrollo de esa exposición, porque formó parte del equipo del desarrollo de todos los proyectos con los artistas, especialmente con Irrinchi, porque es una pieza que se grabó aquí dentro del museo, se grabó en los espacios, y es una pieza en ese aspecto muy diferente aplauso, pero también se establece un diálogo, es un diálogo muy diferente el que estableces con el público, y su instalación no tiene nada que ver. El planteamiento, cómo surgió Irrinchi, cómo se grabó en el museo, ¿qué supuso el hacerlo en este espacio tan determinado y las consecuencias que luego tuvo en la obra? Bueno, este espacio es como una catedral, o sea, quizás es por las características sonoras de este espacio, o sea, tiene un rever súper fuerte, entonces para cosas como un Irrinchi o para un aplauso, también es bastante apropiado, a nivel de sonido trabaja de una determinada manera, digamos, el sonido aquí. Hay algo del Irrinchi en relación a lo que es una conversación, en relación también a lo que es el signo Irrinchi, que me interesa porque un Irrinchi no es una palabra, es una acción corporal, casi un grito, que tiene una relación con su sentido no tan determinada, sino que está un poquito colocando, como en equilibrio. Pero es un lenguaje que no utiliza la palabra. Eso es, y lo que pasaba es que quería ver qué sucedía con él en el espacio de alguna forma, o sea, si podía de alguna manera trabajar solo con un elemento tan básico, y moverlo de manera que se resignificara de otra manera, de alguna manera, si podía hacer eso. Entonces lo que hice fue, porque yo venía trabajando con el Irrinchi desde una noche en un club de música electrónica en Nueva York, cerca del canal, en el que oí un Irrinchi, y lo contesté. Y lo repetimos varias veces, y luego me di cuenta de que no era un Irrinchi lo que yo estaba respondiendo, sino que era otra cosa, pero me pareció interesante cómo podía funcionar el gesto, cómo funcionaba, cómo de alguna manera estaba relacionado con la identidad, aunque su sentido, y me interesó muchísimo esa descontextualización. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar con él, y aquí lo que pasó fue que lo partí, lo fragmenté, lo hablé, lo paré, lo repetí ad infinitum, pasaron muchas cosas. Lo que yo pretendía era separar la fuente de sonido, que era mi rostro de alguna manera grabado, y el sonido en sí, el altavoz, digamos, que se correspondiera de alguna manera, separarlos en el espacio de manera que igual tú tienes una imagen delante y el sonido viene de detrás. Entonces, hay algo ahí como físico que resulta molesto, que no funciona y que evidencia el dispositivo de representación de alguna forma. Entonces, eso me interesaba, y fue muy chulo, o sea, realmente hacerlo, o sea, con Aymar, efectivamente, con Raúl, que era la primera vez que trabajaba con Raúl. Surgió de ahí, luego habéis colaborado un montón de veces juntos, y surgió del proyecto de Irritchi. Me acuerdo que estabais aquí a las noches cuando cerrábamos el museo. Fue una experiencia, la verdad es que fue bonita. Fue un proyecto bonito, complicado, pero... Trabajar de noche en un museo vacío, probando, pues era... Especial, tenía algo especial. Sí, y con Raúl he trabajado, sigo trabajando con él, quiero decir que ha sido una colaboración hasta ahora, y seguimos, vamos, o sea que... Y luego, han pasado los años, y coincidiendo con la Bienal de Venecia y tu participación en la Bienal de Venecia, vuelves al museo a establecer un nuevo diálogo diferente, ¿no?, en este caso con las esculturas de Giacometti. Teníamos entonces la exposición de Giacometti, y llevabas trabajando en una obra que habías desarrollado en otros museos, y coincidiendo con la exposición, pediste venir aquí y poder establecer ese diálogo, ¿no? Sí, recuerdo que te lo propuse, y dijiste, sí, 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 y de hecho me facilitaste muchísimo todo. Bueno, al final, para eso estamos, ¿no? Somos un museo y todo lo que sea, facilitar que los artistas puedan hacer sus obras es nuestro trabajo. Pues fue particular realmente el tema de Giacometti, porque, digamos, la conversación... La conversación, que tú me lo has dicho antes... Sí, es una conversación al final, tú estás hablando y la escultura te está respondiendo, ¿no? Para mí, en tu obra, eso es esencial, ¿no? Un irrinchi también, es un lenguaje en el cual no utilizas, pero al final estás mandando un mensaje a quien está enfrente, y pueden reaccionar de diferentes maneras, o un aplauso, lo mismo. Y en el caso de la escultura, es verdad que es un elemento que no está vivo, pero, por otro lado, también tiene una materialidad, y es casi como si estuviera rebotando tu conversación en ese material de la escultura, ¿no? La conversación en sí misma como artefacto, digamos, es algo que yo he utilizado muchísimo a lo largo de todo mi tiempo trabajando en arte. Realmente, realmente hay algo que me interesa en el sentido de que entiendo la comunicación como algo muy difícil, muy difícil, y siempre suponer el ejemplo de una sopa, es como que estamos inmersos en una especie de sopa oscura, como si fuera una sopa de pescado, en el que apenas puedes entender cuáles son los elementos, no es un caldito donde entiendes perfectamente lo que tienes, y que además formas parte de la sopa. Entonces, hay algo que es realmente difícil, y me interesa por eso, digamos, el artilugio que es lo que produce. En la conversación con las estatuas, lo que sucede es que es un fuera de campo extremo, que es algo que también a mí me interesa muchísimo, el fuera de campo, desde el principio, desde Red Light, desde el vídeo de Red Light, donde hay un enfocarse directamente como a la camisa, y solo ves las flores moviéndose en un baile, donde no tienes ni la figura, ni tienes el espacio, ni nada. Pues igual que en un vídeo, en la conversación con las estatuas, lo que tienes es una parte de la conversación, la otra parte, tú no la puedes escuchar, de alguna forma. Entonces, tienes que llenar los vacíos que se producen, y son esos vacíos los que más me interesan, a la hora de construir, digamos, el proceso con la estatua. Sí, al final, también te pasó algo, en cierta manera similar, en Irrinchi, el hecho de no poder grabar en todo el espacio, por una cuestión de derechos de edificio y demás, y tener que centrarte en tu rostro, eso hizo que también la manera en la que tuviste que abordar la obra, los resultados, fueran en cierta manera similares. Lo que pasó fue que, cuando dije que quería grabar un vídeo, me dijeron, pues bueno, no puedes sacar ninguna imagen del museo, y dije, pero bueno, entonces, ¿qué voy a sacar? Y pensé, bueno, en realidad solo quiero la fuente de sonido, y lo que hice fue otra vez un zoom al rostro, y sobre todo a un cortavientos de micro redondo, de manera que la imagen es casi abstracta, y lo que fue un pequeño hándicap en mi proceso, que yo entendí en principio como un problema, pues al final, efectivamente, como todos los problemas que solucionas, pues van a favor, y el vídeo, estoy segura de que es muchísimo mejor así, que sacando imágenes más generalistas, digamos, en este caso. Sí, tiene más fuerza, tiene bastante más impacto, que igual si ves más el espacio, hubiese perdido. Sí. Bueno, y en los últimos años has tenido la Bienal de Venecia, la Bienal de Shanghái, creo que acabas de hacer algo en la Bienal de Shanghái. Sí, lo que pasa es que ahora, claro, con el tema del COVID, hicimos el día, también en la inauguración, hicimos una performance, mi hija Isar y yo, la respiración oceánica, y la hicimos por Zoom. Y la verdad es que fue también interesante, también lo tuvimos que hacer de noche, tres y media de la mañana, para que coincidiera con el horario de Shanghái. Y esto de trabajar de noche siempre te da una cierta sensación como de aventura, ¿no? Y fue interesante porque realmente tuvimos que adaptar completamente la performance, que realmente no son más que dos cuerpos respirando, como el pie, con la respiración amplificada, es un tipo de respiración de yoga, que se llama Uyai, la respiración oceánica, y que imita el mar. La de la garganta. Esa. Que imita el mar, sí. Sí, es un tipo de respiración sibilante. Y lo que me interesa mucho de esta respiración es que es como figurativa, realmente tú, es como un signo que representa el mar, ¿no? Pero es una respiración, no es un proceso físico, ¿no? Y hay algo de esa dicotomía, digamos, que me interesa. Tuvimos que adaptarla, digamos, a los procesos estos. Zoom, Skype, todas estas cosas, pero yo creo que salió bien al final. La verdad es que me quedé contenta. Y ahora ya sé que tienes un montón de proyectos en marcha, pero espero que también tengas proyectos aquí con nosotros y que sigamos colaborando. Han pasado ya, pues eso, como he dicho, más de una década y esperemos que pasen dos décadas, tres décadas y sigamos trabajando, ¿no? Juntas aquí en el museo y haciendo cosas. Ojalá. Y ahora ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente, Lucía. Gracias. Gracias.